Trabajo de la Casa Roja Bueno, ahorita estamos en camino, vamos a la Casa Roja Estoy con mi amiga Perina, esta Chirulita Que a quien ya lo conoce Yonfrey Y Gorky El que va a manejar El chupere Nuestro güey de hoy se llama Gorky Vamos a... Bueno, ya hemos llegado a la Garza Roja Así pueden ver la entrada Toda campestre Bienvenidos a la Garza Roja No, porque estoy con ropa de hacer el hisopado hace horas Entonces no me iba a ir en short Y en tras de baño a un centro de salud Así que tuve que irme así, pero ya me cambio Me pongo un personaje Nadador Ok, ahí había un mapa Pero ahí pueden ver más o menos El estilo Vamos a ir a la rueda moscavita Ay, tiene cadena Ok, dale 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 Se está moviendo Wow, Karim Es que toque la pata Ya me quiero bajar Yo también Gracias Mira Sól Museo de muñecas Vamos, no me gustan las muñecas ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Ahí había mierda! ¡Venta ahí! ¡Ya les dije! ¡No! ¡Aprobado! ¡Desaprobado! ¡Uy! ¡Mierda! Y ahora sí, estamos en el área de piscinas Bueno, ahora sí, estoy en la actitud de bañarme Ahí están todos esperándonos Un chapuzón más tarde Vamos a los toboganes Estos son los pequeños Allá están los más grandes, pero por ahora están cerrados Entonces vamos a ir a esos pequeñitos Pueden ver nuestros gozos todos ¡Mierda! ¡Mierda! Se va a tirar Chelulita con su novio Vamos a ver cómo termina todo esto A echar agua porque aquí todo es ¡Manual! ¡Mierda! 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 Y aquí tienen el Museo Pi Pero una de las reglas es entrar sin el cuerpo mojado Y nosotros estamos totalmente empapadas Nuevas esculturas Nuevas esculturas Se desvason la piscina Y se desbocan en dos tobogados ¿Te quieres tirar? ¿Ajá? ¿Quién me recoge ahí abajo? Ahí, Karina, salga Agárralo, agárralo Ahí, 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 eso ¡Bravo! Agárralo Tiene rayado como a día Como que se fueran días Está súper ché, es una carita Bueno, aquí vemos como esos tres fetos se van a querer tirar de trencito Pensando que no tienen mortalidad Pero en realidad sí la tienen Lo que no saben es que van a terminar con barbillas partidas todos esos individuos Pegaron, ¿verdad? Pegaron mi rodilla ¿Ven? Les dije Cuidado con la barbilla, Karin ¡Gracias! ¡Me esbalazando agüita! ¡Dale, Shirley! Ahora sí está abierta la casa Están elaboradas en madera Y acá francesa Pero, Marita, esos dientes No entendí No entendí ese bebé No me encanta Hay que estar en la testita De bebé ¿Por qué están en las muñecas tan terroríficas? Mira, si jugaban los niños en las muñequas ¡Ay, eso es! Está listo de pegarme Ese es yo, amigo, a la que está que le hagan a esta mente ¡Mírala de ella! Sí, esta tiene ojos verdes ¡Está podrida! ¡Muérame! ¡Ay, hijue! ¡Ay, está saliendo! ¡Esa es que linda viví! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pack! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Uy! ¿Qué es esta? La niña del aro. La penea de sube es horrible. Miren la piel, se la ven las venas, se la ven todo el mundo. La chica en esta casa puede ser percatada desde que ella le ha... ¿Y cómo le va a crecer si no está viva? Te explico el porqué. El señor dice que a esta señorita le crece el pelo, ¿es verdad? Expuesta. Esto me encanta la textura, es tan bebal. Miren los detalles de este bebé parecen reales. Miren las calles. Una, dos. Tienes que ver, ¿estás chistoso? Miren las calles de la piel. Primero, es un poco de... Segundo, que tenía el pelo real. Sí. Miren las calles de la piel. Aquí está la luna Ok, entramos al museo de Pipinka Unas religiones, aquí está la musulmana, aquí está la hindú, aquí está la cristiana, aquí está la manzana de Eva, aquí está la serpiente y aquí está, creo que esto es hebreo, si no me equivoco, decía católica Es súper chévere que en Israel hay una piedra así y le ponen como deseos en medio de las piedras y aquí han hecho lo mismo, tienen como papelitos, los han puesto Es un árbol de Guaixapelí con 12 metros de altura, es el árbol histórico ¿Es un árbol de verdad? Es un árbol real, todos los sobretales son las raíces del árbol Es un árbol tallado real Exacto, ¿no? Miren esto está loquísimo En Europa Es un árbol de guau, siempre está ahí ¿Qué es el árbol de Guavinchi? Buena, es una gruta de guau, 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 es una gruta de guau. ¡Muy bien! Voy a girar esto y me imagino que va a volar ¡Ah! ¡Guavín! Porque es la manera guagua Pero eso no es todo Miren, este es el final del árbol Este es mi mirador liberal Y bueno chicos, esto ha sido todo por el feo a la garza roja Espero que les haya gustado Y si tienen la oportunidad, vengan y visítenlo Porque tiene muchas, muchas cosas súper lindas que ver No solo sus atracciones turísticas Sino que también lo cultural que pueden encontrar Como sus museos y toda la cultura valdiria que está representada alrededor del parque Por mi lado, me despido Adiós